Sí, totalmente. Queremos dar la máxima visibilidad a lo que es la inclusión. Por eso hemos organizado un partido que van a estar jugadores del primer equipo y equipos inclusivos también mezclados. Un partido de exhibición, dando un poco de ánimo con el DJ que ha venido. Tenemos una merienda también por mediación del Chicharra, que la ha donado al club. O sea, una fiesta por todo lo alto, que es lo que queremos dar. Visibilidad y sobre todo que se conciencie de la inclusión. En ello estamos, a ver cómo va transcurriendo lo que es la tarde y veremos, esperemos que sí. Nosotros nos ponía meteorológicamente que a las 7 ya no llovía más, pero de momento la verdad que ha empezado a llover más tarde de lo que ponía. Pero bueno, no tiene pinta de que tampoco vaya a caer un diluvio, aunque el cielo está un poco negro. Pero bueno, de momento el día tampoco ha sido que haya diluviado ni nada de eso. Entonces, vamos a ver si realmente, cuando llegue la noche, a ver si nos respeta para ver esa segunda parte de la película de campeones, que creo que es vivirlo aquí desde dentro, dar visibilidad a la inclusión y luego ir con ese equipo inclusivo y con personas de todo tipo, diferentes, que es lo que siempre fomentamos, que no sea solo como una educación especial aparte, no, no. Todos juntos vamos y disfrutamos de esto, que también es un poco el mensaje que da la película de campeones. Pues la idea la tuve yo porque, como siempre digo, me dedico a esto en mi profesión. Esto pues he querido llevarlo a través del deporte, ¿no? A esa inclusión. Nosotros hacíamos, en el gabinete en Euroeduca, aquí en Alhama, hacíamos talleres inclusivos, que salíamos a hacer diferentes actividades. Y al final, una de las cosas que más me gusta en el mundo es el fútbol. Pues, ¿por qué no llevar todos esos talleres que hacíamos inclusivos, llevarlo al deporte? Entonces, pues, así surgió esa idea de un taller que íbamos 4, 5, 6 personas, algunas veces 10, a hacer todo esto por todo lo alto, que es también para el pueblo y, sobre todo, todo lo que aprendemos todas las personas que venimos aquí a estar con el equipo inclusivo. Porque, ya te digo, en la película también, sobre todo en la primera, el mensaje es eso, porque, al final, todos somos diferentes y tenemos nuestras dificultades en muchas cosas. Y ver la vida de otra forma es lo que te hace crecer como persona y crecer como profesional, que creo que es lo más importante. Realmente, mi importe es que ya la palabra inclusión se escucha mucho más en Alhama, desde que se ha creado este equipo y es la visibilidad, el conocer. Y, bueno, pues tenemos una grada bastante llena que, al final, eso es conocer. Empezamos con el primer paso, que es conocer. Después es extender la mano a ese equipo inclusivo y, después, pues intentar trascender a la sociedad, que en el futuro, pues, al final todo el mundo puede tener cualquier tipo de persona que tenga estas dificultades. Y, pues, bueno, cuanto más conozcamos, pues, más estaremos concienciados. Y la Lía Super 8, tenemos una reunión la semana que viene en la Federación. Tenemos una asamblea y, bueno, creo que se van a incorporar algunos equipos más, según me han comentado desde la Federación. O sea que, al final, esto va creciendo. Esto, el año pasado vinieron aquí 11 equipos en la primera jornada y yo creo que cada año se van a ir incrementando equipos. Entonces, este es el comienzo, yo creo, de algo bastante grande. Y, para mí, uno de los grandes pasos que se ha dado a nivel de visibilidad es con la película de campeones. Porque es una película que te enriquece mucho por dentro, el verla, el concienciar, el empatizar. Todos esos valores que nos llevamos para cada persona, da igual, diferentes cualidades, capacidades, todo, da igual. Simplemente es aprendizaje y debemos conocerlo, yo creo que todas las personas. Sí, bueno, estamos viéndolo. Queremos estrenarlo, lo voy a decir aquí, el 17 de septiembre. Domingo 17 hemos cambiado las fechas porque el equipo femenino juega aquí el sábado. El viernes el otro equipo no podía venir y al final lo hemos pasado a domingo 17. El horario está todavía por ver, creo que a las 7 de la tarde, pero bueno, no quiero confirmarlo todavía. Y vamos a estrenarlo aquí en directo, o sea, totalmente en directo para intentar también que venga el máximo número de personas. Y una vez que se haga ese himno, pues creo que también es una forma de trascender. A todos los chavales que hay aquí que juegan, incluso chicas también que hemos implementado en el deporte también femenino, pues que tengan ese sentimiento de identidad, de sentir algo suyo propio y que quieran el club. Porque yo dentro de unos años y toda la gente que estamos en la directiva, pues no estaremos algún día. Y si vamos fomentando todo eso, los chavales y chavalas de aquí de Alhama, pues creo que en el futuro, en el futuro de la escuela de fútbol son ellos. Entonces cuanto más se sientan en su corazón lo que es la escuela de fútbol, pues creo que el futuro va a estar en muy buenas manos. Bueno, bueno, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? Bueno, hay algunas camisetas por ahí, que no sé si la habéis leído, que ponen Somos de la escuela infinita. Bueno, ahí hay una pequeña pincelada. Ya lo demás, cuando llegue el día 17, lo veremos todos aquí en directo y seguro que lo disfrutáis. Porque la verdad que ha sido algo muy bonito y ya te digo, yo cuando lo he ido escuchando a ellas faltan algunos matices para terminar, pero yo cuando lo he escuchado a mí alguna lágrima se me ha saltado. O sea que, pues bueno, creo que va a ser importante ese paso para la escuela de fútbol. Pues lo ha hecho Martín, el meli, que llevaba cuatro años sin sacar ninguna canción. Y bueno, pues contacté con él en abril o en mayo. Y pues nada, le hice un poco todo lo que estamos haciendo, de la inclusión, del sentimiento de pertenencia de las charlas también, que creo que son súper fundamentales para ir fomentando esos valores en los chavales. Y pues bueno, de esa forma surgió la idea y ya prácticamente está terminado. Y bueno, hoy a lo mejor algunas tomas del videoclip que queremos sacar, pues hoy es un gran día también para sacar más para esa apuesta en el cero.